Hola amigos del Perú y del mundo, gracias a papá Dios estoy feliz en una nueva edición de su programa GataShow.tv, Irene Rojas, su gatita. Uy, 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 las papas queman. Nuestra guapa modelo Danuzka Zapata nos acaba de confesar para GataShow. Molesta, incómoda, por todo lo que ha salido en algunos medios de comunicación de su ex pareja, Carlos Barraza Tomate. ¿Qué pasó? Resulta que ese señor, no solo porque esté saliendo con la bailarina Aixa, sino que ahora apareció un nuevo personaje, Vanessa. Ella está fastidiada. Se salió de la casa, pero ella dice, por lo menos él debería respetar a su hija. Mejor escuchemos. ¿Qué más? Por favor, por el amor de Dios, que él está tranquila. Y el otro, ay, que tranquilízate, que no hagas caso, que no sé qué. Uy, mamá, el señor hasta Vanessa, por la que él está saliendo, pues ya, porque ya... No es que yo me he llamado, sino que no, Vanessa también me ha llamado. Acuérdame que yo no le estoy llamando el tomate. Cuando yo me lo estoy llamando, sino que se vuelve, me llama, me manda alerta, y yo lo tengo que ponerse de alerta, como que yo a veces digo, puta, ¿qué pasará? ¿Necesitará algo? ¿Qué la verdad? ¿Qué sé yo? Y me llama el tipo acuérdame, que no le llame, que está con... con él, que no sé qué, que no sé cuánto. Ay, entonces, claro, era después de eso, porque ese momento hubiese que ver todo nada también en sus relaciones, ¿eh? Y yo le mando mensajes, que se lo ha tirado, que hay, que no sabe cómo... cómo le ha hecho el amor. Y yo, puta, esta chivuela que es... Es una chivuela que no sabe ni siquiera tirar porque, si, huevo, y esto es tan queque, entonces, de gata, ya. La última vez que lo he tocado, que también, no la, no la, no la, se va muy precoz. Pero, espérate un momentito. Tú estás hablando de Vanessa y ya me confundiste. ¿Quién de Vanessa? ¿No me estabas hablando de esa chica Aisha? Ya, Vanessa es una nueva. Vanessa mejor y Aisha mejor. O sea, son dos. Están saliendo con una tal Vanessa, que no tenía nada que ver con el ambiente. Incluso, este, ya, o sea, gente que está sobre el tomate, qué puta madre. O sea, está a la vez, está picada, y tal. Me han dicho, cuida, ¿no? ¿Qué le van a hablar? O sea, es una celosa. Mi problema, mi problema es que sus mujeres, sus tratos, están mejor y a mí. Ya estoy cansada ya. Estoy feliz. En el cine acompaña un gran amigo, un reconocido artista. Es un showman. Él es el, el hombre de las mil voces, Elvis Anches, que acaba llegando en una exitosa gira del norte. Bienvenido, acá está el show.tv, amigo. Qué gusto verte. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Agatista? Qué gusto ver a esta linda familia que siguen trabajando, que siguen creyendo en el Perú y en sus artistas. Ay, y ahora en el 2012. Pues si tú me traes harta novedades, ¿no? Sí, ahí estábamos trabajando bastante. Acabamos de regresar a una exitosa gira, bastante cargadita en todo el norte y fuera del país. Y también ya, este, hemos logrado separar con tantos, insistir, insistir, las salas están muy copadas para grabar. Y en marzo hemos separado esta sala que hemos empezado desde el, desde el 3 de enero. Ya estamos en sala. Hay novedades. Y tú eres la primera que te vas a enterar. Voy a presentar unos proyectos. El, el primer volumen de esta producción se llama, este, las mil voces. Muy bien. No hago un acá, este, un resalto a todos los artistas internacionales, las mejores voces. Y ahí también estoy poniendo dos temas inéditos del hombre, las mil voces, ya con mi propia voz y ver qué es lo que pasa, ¿no? No, ya era hora. Yo te voy a ir bien. Sí. Yo sé que usted está, está dando la hora, ¿no? Diferente parte del país, ¿verdad? Sí. Y no solamente a nivel nacional, que tengo muy buena aceptación y sobre todo en la selva, ¿no? No solamente en la selva de Perú, sino en Colombia, Brasil, que constantemente nos llaman y tenemos muy buen público por ahí. Yo tengo entendido que no hace mucho has estado ahora compartiendo tarima con Marisol, ¿no? Sí. Nos hemos encontrado en, en este, en la fiesta patronal de la señora, la señorita, la, la, la virgencita de Guadalupe, perdón. Ah, perfecto. Y hemos estado ahí, hemos compartido, hemos conversado y se ha reído mucho de lo que él le imitaba, ¿no? Y ahora vengo yo, la defensora de todos los, los corazones sufridos, ¿no? Las mitas. Qué bueno. Y dime tú, eh, yo sé que tú siempre acostumbras hacer un collage de todos tus éxitos, de todos tus personajes, porque es importante recordarles a ustedes, amigos cibernautas, aquí a Elvis le hemos apreciado su talento, incluso, eh, hizo una, un buen comentario, para ser Magali Medina en su programa, ¿te acuerdas? Sí. Que ella dijo que Julio Zaval era un chancaidamente al lado tuyo. Sí. Es más, Nicolás Lucar en su programa, eh, cuando estaba en ATV. Resalta también. También resaltó tus cualidades, ¿no? Sí, es noticia. ¿Qué se siente que, 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 personas que son prensa crítica, ¿no? Te han dado un buen comentario? Bueno, si, me lo aprecio a los tuyos, el comentario es, eh, en realidad, eh, nos llena, nos compromete más, en realidad, ¿no? Nos compromete más a seguir creyendo en lo que uno hace, a seguir insistiendo, y a darle, y darle, y sacar, tratar de sacar lo más perfecto, algunos detalles que se nos escapan, y siempre uno se aprende. Y qué bien que estas personas, y no solamente del Perú, sino de internacionales, eh, opinen sobre este producto. Nosotros, con mi esposa, lo catalogamos como un producto, eh, digno de, de exportar, ¿no? Y que se ha dicho mucho, incluso, que al mismísimo Julio Zavala, pues, le deja muy lejos, por la variedad de voces que tiene este registro. Y el vis, ¿hasta dónde quiere llegar? ¿Hasta dónde se está proyectando? Bueno, Dios lo sabe. Eh, en realidad, lo que nosotros queremos dejar es, eh, formalizado que Elvis existe, que no es un invento de televisión, ni un trabajo ahí en estudio, no, esto es, eh, en vivo, y todas las personas que tienen la oportunidad de verme, lo comprueba. Permítame aclarar, eso es cierto, yo soy testigo fiel, de cómo la gente aplaude, arrabiar, cuando este hombre sale con su equipo, y hace una orquesta, utiliza su voz original. Porque tiene la pista, pero la voz es original, y eso es muy importante y difícil, ¿no? Cuando has hecho de Miri Hernández, de Shakira, de, uff, cuánto, incluso hasta de dos personajes. A propósito de Miri Hernández, Miri Hernández es una de mis cantantes favoritas. Cántame solo a capela, un fragmento, que se la quiero dedicar a alguien muy especial, el hombre que yo amo. Es el himno del amor. Sí, ahí no. El hombre que yo amo siempre sabe todo, no tiene rencores, tierna la mirada, tierna la palabra de mil hombres juntos, es un loco amante. Aplausos, chico, aplausos, 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 muy bien. Me encanta esa canción, de verdad. Bueno, Miri Hernández es una de las mejores talentos de acá, de esta parte del sur de Sudamérica, y pues tiene muy buenas críticas, ¿no? Para mí, a mi humilde ver, es una de las mejores que tenemos en Sudamérica. Mi estimado amigo, ¿y cómo te pueden ubicar los empresarios, aquellos que estén interesados en contratar tus servicios? Imagino, ya tenéis Facebook, página web. Aprovecha, por favor. Tenemos un correo que es elvismilvoces, todos con letras, elvismilvoces.com Mi Facebook es elviselhombredelasmilvoces, ahí me encuentro. Y en los teléfonos solamente va a recibir la llamada nuestra queridísima Blanca, que ha venido guapísima, que pronto la vamos a alzar también al estrellato, ¿no? No, Blanca ya está trabajando, tiene una empresa, o sea, como artista, quiero decir. Ella ya tiene una empresa musical. ¿Cómo sale? Sale... ¡Ay, ay, ay! Ella va en el teclado. ¡Ay! ¡Ah! También canta, pero... Me ha sorprendido, Blanca tiene que pagar más, dice, que el hombre, el amigo hace para que cante, imagínate. ¡Ay, ya! ¡Ah, bueno! Hay que verla producida con su mini, su salgo. Muy lindo, te lo digo. ¡Claro! 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 Y es que... Y te roba el chavo, dicho sea de pasos. A veces nos juntamos, a veces yo la represento, ¿no? Ella, como ella me presenta. ¡Ah, pero qué bonito que trabajen juntos, ¿no? Sí, gracias a Dios. ¿Va bien? ¿Qué te parece? Vamos a invitar a nuestros amigos de Perú y del mundo, tú mismo, y con nuestras garras felinas, nos vas a deleitar, ¿verdad?, un mix de todos tus éxitos que te salen de maravilla. ¿Vamos? Sí. Gracias. 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 Y espero que te vaya bien, que te exprima esta mujer. Que te salga bien. Adiós, mi amor. Llego el momento del adiós, ya no hay más nada que agregar No tengas penas si te vas, la vida tiene que seguir ¿Qué pasa mañana cuando te hayas ido? Dale que te siento lejos Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Bueno amigos esto ha sido todo por hoy Quiero agradecer a todos mis oficadores especialmente a Manuel Alba con el lindo peinado y maquillaje Creación es Fernanda que hoy estoy luciendo un bello vestido A Yes Girl, ropa especialmente para niñas que están ubicados en el centro comercial Canepa Al doctor Luis Cotillo, tramotólogo especialista en rodilla A Juliano Salón Spa que está ubicado en Girón Tomás Guido 264 Lince Ozono Salud Perú que son purificadores de agua con ozono Clínica Dental Odonto Service, Antojos Perú Buffets Al restaurante María Pastor, a Estudio 7 Comunicación Audiovisual Con ustedes para la próxima semana les prometo traer más chismesitos ¡Meows! ¡Disparándola! ¡Toma que el cuerno de islazó! ¡Cata Show! ¡Cata Show!